¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si así me quieres tú yo seré Así pobrecito tú yo seré Si así me quieres tú yo seré Así pobrecito tú yo seré ¡Suscríbete! 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 Zabateadito, zabateadito Zabateadito, zabateadito, zabateadito Yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco el corazón Y nada, nada de riqueza, tan solo mi amor sincero Si así me quieres tú y yo seré, así pobrecito tú y yo seré Si así me quieres tú y yo seré, así pobrecito tú y yo seré Dime lo que tienes que decirme Ya te ofrezco mis besitos, ya te ofrezco mis caricias Y nada, nada de riqueza, tan solo un amor eterno Si así me quieres tú y yo seré, así la dura tuya seré Si así me quieres tú y yo seré, así la dura tuya seré Polomía, Polomía Eh, eh, es la escala de Runa Sky, devolucionando el género Andino Electro, Andino Urbano, en compañía de Yandy Oh, 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 oh Amén.